Laboratorio de colores ¿Cuáles colores el pollito amarillito va a mezclar? Amarillo y rojo ¿Cuál color será el que se forma mezclando el amarillo y el rojo? ¡Guau! Anaranjado Amarillo Más rojo Es igual a... ¡Anaranjado! Nueva temporada de la gallina pintadita mini aquí en Anal de la Gallinita Amarillo 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 Amarillo